Amigos como ya saben por aquí en la feria de las dos ruedas y les dejo este pequeño abre bocas de la nueva MT-09 ya el modelo 2017, la tenemos aquí 2017 porque ya saben que se había lanzado algunos meses en Europa, como la pueden ver es hermosa, hermosa la moto, muchos cambios en relación con la vieja, con la vieja no, con el modelo anterior aunque seguimos con el mismo motor con algunos pequeños cambios, se las voy a mostrar por acá levemente, una cola muy muy estilizada, ya como ven el porta placas está un poco más abajo, mejor dicho sale de lo que es la tijera y como siempre los mismos colores, este color que es hermoso. ¡Suscríbete al canal!